En vista a los últimos hechos que son de público conocimiento, esta reunión que vos marcás con legisladores provinciales y gente del gobierno, supuestamente para tratar el tema de la reforma de la Constitución, no estábamos al tanto de este encuentro, que se iba a dar este encuentro. Las condiciones bajo las que se dio el encuentro no son las condiciones más apropiadas, así es que hemos pedido una reunión al presidente del partido para que nos cuente en qué consistió ese encuentro, cuál fue el contenido, cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron, cuáles fueron los acuerdos a los que también arribaron, si es que hubo acuerdos, que nos cuente por qué se dio este encuentro bajo estas circunstancias, en esa situación. Un domicilio privado, sin que nadie sepa, sin la presencia de otros legisladores, sin haber notificado al comité que las autoridades, las principales autoridades partidarias se iban a reunir. Paula, ¿cuál sería el mecanismo para llevar adelante este tipo de reuniones? Porque oficialismo y oposición tienen que reunirse por algunos temas, ¿cuál sería el mecanismo para llevar adelante? A ver, si vamos a hablar de la reforma de la Constitución, la Constitución es de todos los catamarqueños, va a ser un instrumento de todos los catamarqueños, o sea, no lo podemos hacer a este encuentro, un encuentro entre gallos de medianoche, esto tiene que ser algo más amplio, esto tiene que participar, tiene que ser un encuentro a la luz del día, de cara a la sociedad, de cara a los afiliados radicales, también. Hablo de los radicales porque justamente es nuestro partido el que se ha reunido en esta ocasión. Si era una avanzada con el gobierno y el radicalismo, bueno, tendría que haberse dado esta conversación en la Cámara de Diputados, en el bloque o en casa de gobierno, pero no, insisto, no en un domicilio particular. Nosotros los radicales hace rato que venimos rechazando este tipo de actitudes, este tipo de maniobras, y hace rato que rechazamos los pactos de finca. Lo hemos dicho cuando nosotros hemos asumido y una de las propuestas nuestras era justamente ser transparentes, ser abiertos con el partido, convocar a toda la dirigencia, hablar con todos, pedir opiniones y demás, y eso es lo que no está sucediendo. Lamentablemente se está cerrando el partido y bueno, hemos pedido una reunión para aclarar este tema y la verdad es que nos hemos encontrado ante la negativa por parte del presidente. Lo hemos pedido el día miércoles cuando nos hemos enterado, le hemos pedido en el día de ayer de manera formal a través de nota y bueno, seguimos como te decía, con la negativa. Hay una reunión prevista para el día lunes recién a las 20.30 horas en el Comité Provincia, así es que bueno, esperamos que ahí nos puedan aclarar los puntos que te detallaba al inicio. Bueno, quiero aclarar que nosotros no estamos en contra de la reforma de la Constitución. Podemos estar en desacuerdo por ahí en los tiempos, si son estos los tiempos más oportunos para llevarla a cabo o no, pero en lo que no podemos hacer la vista gorda, mirar a otro lado, quedarnos callados en los mecanismos a través de los que se están utilizando. No queremos, como te decía al principio, acuerdos entre gallos y medianoche. Queremos la transparencia y este tema amerita que los diálogos, las conversaciones se hagan a la luz del día, porque si no vamos a terminar después del 10 de diciembre pensando en que hay una reforma, porque hubo un cambalache de cargos y eso no es lo que nosotros queremos. Paola, a esta reunión del día lunes, ¿quiénes pueden acceder? ¿Quiénes van a estar presentes en este pedido de explicaciones a las autoridades? Esta reunión ya estaba prevista, nosotros en la mesa ejecutiva se reúne todos los lunes a las 21 horas. En esta oportunidad se adelanta el horario, pero ya estaba prevista, es algo que hacemos habitualmente. Sí hemos solicitado que vayan los diputados del bloque, nos dijeron que iban a ir las autoridades del bloque, nosotros esperamos que vaya la totalidad de los diputados que integran el bloque de la Unión Cívica Radical, y también esperamos que vayan otros militantes y otros dirigentes para expresar cuál es su posición y cuál es su pensamiento con respecto a este y muchos otros temas. A ver, nosotros hace rato que venimos diciendo hay que reunirse, hay que juntarse, convoquemos a los radicales, porque con todo lo que viene sucediendo nosotros ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de hacer una autocrítica, no nos hemos juntado para hacer un análisis serio y a conciencia de los resultados que hemos obtenido en las últimas elecciones. Entonces, este encuentro no lo debemos hace rato, no era este el punto que debíamos tratar, pero bueno, ante las circunstancias te puedo asegurar que el lunes van a salir el tema de la reforma, el tema de este posible acuerdo entre el gobierno y algunos diputados, el tema de los resultados que hemos obtenido y algunas cuestiones más. Gracias.